¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, vamos a hacer una de los misteriosos en el paraíso como podéis comprobar Veremos a ver qué tal, cómo se nos va, hoy me apetece un pelín más de tranquilidad mía, somos Joe, vale, no pasa nada Opa, vale, ahora, que me había dado un tironcito, a ver ¿What? ¿What? ¿Pero qué ha pasado? ¿What? Y aún encima está empezada la partida Bueno, no pasa nada gente Tío, ¿cómo es que está esto aquí? Voy a ir a por ella Tío, ¿esta partida como... como está así? ¿Esta partida? Es un poco... no sé cómo está esta partida, eh Vale, me voy a venir para acá Vale Ostras Vale, voy a ir a por esta Voy a ir a... ¡Ah! Mierda, perdón Ok Vale, voy a ir a por esta Voy a ir, voy a ir a por ella Voy a ir a por ella Si me cago, entonces se está curando Se está curando Dios, de verdad, eh Me voy Me voy, me voy, me voy Venga, a ver Tío, si me ayuda a alguien, estaría mejor, ¿vale? Si me ayuda a alguien Madre mía Pero, ¿esta partida qué es? ¿Esta partida es muy random? ¿Quién soy? Ah, vale, soy Sigma Tío, es que por aquí hay gente Ven, ven Me cago en todo, se me ha ido para arriba Me voy a pasar hasta el culo Me cago en todo Es que voy a pasar Lo siento, pero voy a pasar Voy a poner ahí Vale, venga, tío Ok Vale Voy a tirárselo No puedo, es que no Es que no se puede, gente Ah, 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 ah Tío, esta partida tan random ¿Qué es? Bueno, gente Somos más de 800 personitas De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Por el apoyo Sois unos amores todos Muchísimas gracias Por todo No, 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 no Me cago en todo Qué casualidad Me da con todo el coche Qué casualidad De verdad Es que no había otro momento Que tropezarme con el coche De verdad Oye, tío Estoy alucinando con esta partida, gente Bueno Estoy un poco con Ven, ven Ven, ven Tío, no puedo avanzar Ven, ven ¿Dónde estás? Ven, ven Ven, ven Te voy a dar A A A tortas Venga, tira Tira, tira Ven aquí Ven aquí Ven Te voy a dar Un Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Está muerta? Gracias Ven aquí Ven aquí Es que me da exactamente igual Ven aquí Ven aquí No Ni Le he matado antes Vale Ahí Ahí Le hemos dado El que se ponga por delante Mierda Me la Me la ha bloqueado Perdón Disculpadme Epa Que susto me ha dado Ven aquí Ven Es que me da igual Es que me Le voy a dar Ven, ven El otro El otro Me da igual Uno El otro Nada No puedo No puedo Da igual Da igual Yo le doy Putas Le doy de todo A mí me la suda Ven, ven, ven A mí me da igual Si yo te doy Si yo Te voy a dar Martillazos Hasta que te ¡Ah! ¡No! ¡Canchis! No pasa nada No pasa nada Ahí estamos Ahí hemos luchado Con Reinhardt Tío Que rabia me ha dado Me ha dado tanta rabia Que es que Me ha dado igual Perder o no Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tío Déjame un poco En paz ¡Ah! Tío Oye Envidio mucho A A A A A A A A los Breaking Balls Os envidio mucho Uff Tengo la voz ya tocada Gente Como podéis comprobar Vamos a salir Y vamos a hacer Otra De verdad Disculpadme De la garganta Que ya llevo ya Varias Varias Grabando Grabando Porque Este Esta semana Que De hecho Esta semana Porque lo habré subido Lunes La tendré a tope Hasta el sábado La tengo a tope Es el fin de curso Gente El fin de curso Tengo todos los días Muchísimas Muchísimas Cosas La chis Lo he puesto Sin querer En cuanto termine Esta semana Ya vamos A hacer Justamente Empezar Los directos De hecho Vamos a empezar Los directos Digamos Pues en vacaciones Como aquel que dice ¿Vale? Después Nosotros Nosotros Volvemos Para navidad Pues volvemos Volvemos Todos Así que Pues Eso Gente No he empezado Todavía Los directos Pues por Ese Ese caso ¿Vale? Es que Cuando iba a empezar Te acuerdas Del fin de curso Y yo Ahora me toca El fin de curso Ven aquí Me lo ha roto El pilón Ven aquí Ven aquí Socorrito Que me viene Por detrás No puedo No puedo Como no me ayuden No puedo Tío Ah No pasa No pasa nada Bueno Venga Ahora soy eco Upa Uy Que me voy mareado Voy marea perdida Vale Venga Vamos para allá Guau Dos secos Somos Bueno Ahora somos Uno A ver Ayudo Por si Vale Voy Voy Para arriba Vale Tío Venga Dale 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 Ahí Ok Tío 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 Vale Vamos Estaba fuera Vale Ahí vamos Ahí vamos Una menos Espera Que te ayudo Mierda Se me ha ido No pasa nada ¿Se ha ido? ¿Para dónde se ha ido? Vale Me voy Me voy Tío ¿Por qué me estoy chocando? Tío ¿Cómo ha salido por ahí? Espera Que voy Vale Se me ha ido Para allá A ver Me quedo aquí Sí Ok Te he dado Vale Ahí Un segundito Ay coño Esto es de mi equipo Vale Tío En serio Ay Me he equivocado Tío ¿Cómo se nota Cuando me equivoco? Venga Dale ¿Qué le he dado? Ahí 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 Tío Gente Aquí No 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 Mierda Perdón Sé que he hecho Algunas palabrotas Pero es que estoy Estoy un poco Hasta Hasta ahí Bajo Eh Dios Estoy Llevo varias partidas Porque quiero grabar Y por favor Se me resiente Todavía un poco La voz Es que Ya llevo mejor Pero es que todavía Se me resiente Un poco Ay No me acordaba Vale Por aquí No hay nadie Ay Me la ha puesto Bueno Pero se la ha llevado Se la ha llevado Ay 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 Vale No Ni cachis La sombra La sombra Hay que ir a por sombra Gente Está dando Un posaquillo Las Oye Las sombras Sombras Y tracer Eh Si saber manejarte Puedes hacer Bastante daño A la gente Eh Y esto Esto estaba en llamas Esto estaba así Antes No lo sé No lo sé Curiosidad Gente Ay Ay No 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 Espérate 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 Que voy Tío Vete a tomar Por saco Si me agacho Vale Ay 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 De verdad Ay 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 Vete a tomar Por saco Oh La sombra Tío Yo me creí Que la había Hecho Es buena Es buena Es buena Esta sombra Esta sombra Es buena Se nota Se nota Cuando una persona Utiliza Cierto Personaje Que Es su main Se nota Bastante Vale Subimos Ay Me queda Bueno No pasa Por aquí Por aquí He querido Hacerme La guay Y no me ha salido Vale A ver Vamos a subir Vale Ahí Venga Venga Tío No me digas Que no Tío En serio Estoy escuchando No La estoy Escuchando Por ahí No me fío No me fío No me fío Vale Ahí Una menos ¿Dónde está? ¿Veis? ¿Veis? Sabía que estaba Uno por ahí Es que lo sabía Me iba a salir Uno por ahí Lo sabía Uy Ocho Yo voy ya Bueno Winson Creo que este Va a ser El último Vídeo Que voy a A grabar Porque ya Me noto Ya En la voz Que la tengo Ya tocada Vale Protegemos Ahí Ahí Uno menos Ahí Uno menos Vamos a ver Si soy yo Sola ¿Qué querías? Escapar Escapar A ver ¿Dónde está? No sé dónde está Es que se esconden gente Se están escondiendo Ahí vamos Ahí vamos Me vengo por aquí Me protejo Ahí Socorrito Necesito irme Para atrás Vale Por aquí Vale Por ahí había Una torreta Que no veo Dale 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 está Ahí está Vale Seguimos aquí Damos por saco Un poquito Uno menos Vale Por saquillo Ahí otro Yo ya sabéis A puñetazo Limpio Pongo así Para protegerme De la torreta La elimino Ahora salgo yo Te voy a eliminar A ti Y por aquí Otro menos Y ya está Ya utiliza la ulti Para Catapun 16 al final Y 5 veces muertas Vale Mira Mira Dos Vale Te voy a dar Por compadreo Y a Moira Que era Este Era Hanzo Si que era No Si Ha sido también Hanzo Tío Hay algunas veces Oye Me ha gustado Esta partida Gente Si Me ha gustado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Somos Ha sido Seis veces Vale Ok Si Cada vez Que aquí Ha sido Aquí ha sido Más Con la sombra Pero A ver Hemos luchado Hemos luchado Bastante Y Y está Bastante Bien Voy a poner El nivel 46 Vale Nivel 46 Y Por aquí A ver Que me da No me da cuenta Vale Tengo Esta Tengo A ver Esta Con Ripper También lo hicimos Vale Yo creo que el próximo Vídeo será No lo aseguro Si no es el próximo Vídeo será el siguiente Uno con Con Lucio Con esta skin Vamos a ver No es de las mejores Que tiene Lucio Pero bueno No está mal Así que gente Me despido Todos vosotros Nos vemos En un próximo video Espero que hayas disfrutado De estas dos partidas Una muy random Sinceramente Una De hecho Me he quedado Pilla Cuando Cuando Yo Al principio Me he quedado Pilla Y la otra Me ha Madao La La Mei Pero bueno No pasa nada Gente Ya sabemos Que es una partida Pero Tenéis Dos por una En este caso Vale Así que gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo video Chao Chao